Pues la verdad que muy bien, porque nada más llegué, todos los compañeros se acomplieron mucho a mí, me hicieron piña, la verdad, que pensaba que iba a estar un poquito más apartado al ser nuevo, llegar tan tarde, y la verdad que el grupo que estamos haciendo, increíble, me están tratando muy bien. A ver, muy bien, al final, cada partido es diferente, se juega de una forma diferente, y eso es lo que he dicho, que al final, si te llevas bien con los compañeros, hay un buen grupo de todos, el juego al final sale solo. A ver, yo pienso que al final es el trabajo del día a día, trabajar duro y cada partido a muerte, cada entrenamiento a muerte, y al final sí es como se consigue todo. Como si fuera un partido nuevo, como si fuera una final, al final cada partido es una historia y nos queda mucho camino por recorrer, y el camino es muy largo, queda mucho. Yo ya he jugado varias veces contra ellos, es un equipo muy peleón, va mucho a las disputas, mucha ida y vuelta, al final, trabajo, 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 y es como lo vamos a conseguir ganar. Buah, no podría decirte, ahora mismo, como no nos hemos enfrentado contra todos, no podría decirte, a lo mejor en la segunda vuelta te diría, estos cuatro diría, estos los que tenemos que ganar sí o sí, y ahí estaremos, ahí arriba.